Y al volver tuve una batalla a acampar que vencí por la fuerza de encontrarte al fin Lo sé bien, fue extraña la sensación Desde entonces yo vivo así pensando en volver Me vas a encontrar escribiéndote desde algún lugar que quiero volver Vos sabes muy bien lo raro que es querer volver Vos sabes muy bien lo raro que es querer volver Vos sabes muy bien Vos sabes muy bien Gracias por ver el video